Venimos con el más amplio intención de generar un debate, estamos abiertos a todas las propuestas que se nos puedan hacer para mejorar el texto de esta ley y para que en definitiva esta ley sea efectivamente una ley que ayude a tener una inteligencia al servicio de la democracia en la Argentina y lamentamos profundamente que haya sillas vacías porque nosotros entendemos que a las instituciones se las defiende debatiendo, discutiendo y estando en las instituciones. A veces escuchamos algunos discursos que están preocupados algunos sectores por defender las instituciones, pero cuando se trata que las instituciones funcionan, hacen todo lo posible para que esas instituciones no funcionen. Por eso lamentamos profundamente esta actitud casi intolerante de no prestarse al debate, a la apertura y a la discusión de las ideas que es en definitiva lo que se trata en la democracia. Esta ley establece el marco jurídico de toda la actividad de todos los organismos de inteligencia de la Argentina, que no es solamente la actual Secretaría de Inteligencia o la futura agencia federal. Y le agrega que deberá ser esta actividad de inteligencia, que no lo decía la anterior ley, de acuerdo o conforme a los principios de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y toda otra norma que establezca derechos y garantías en leyes o convenios internacionales que estén firmados o se firmen en el futuro. Nosotros entendemos que esto es un avance cualitativo muy importante porque en la actual ley vigente no ponía ningunos principios a los cuales ajustarse ni limitaciones tampoco a las actividades que realizaban los organismos de inteligencia. Esta es una norma perfectible como cualquier norma porque la vida va cambiando el acontecer y la vida va influyendo también sobre la normativa y la norma tiene que estar viva, si no se transforma en una cosa cristalizada, anquilosada, que no le sirve a nadie. No queremos tirar por la borda la experiencia de 14 años de los últimos 31 años de la democracia. Queremos aprovechar, ver dónde están los defectos y esta norma aporta a que se discutan los temas sustanciales. Pero esta discusión primero hay que hacerla para que sea rica desde todos los sectores y en ese sentido creo que es lamentable la ausencia opositora en este recinto hoy. Ellos hablan por ahí de que no quieren convalidar o que quieren deslegitimar, gracias a Dios, la constitución de la Nación Argentina y los reglamentos del Honorable Senado de la Nación hablan de la completa validez con la presencia de ustedes, mayoría suficiente para que esta comisión produzca su dictamen y pueda continuar adelante. Porque casualmente, tanto la norma constitucional como el reglamento están pensados para que se pueda trabajar a pesar de que pueda haber oposiciones obstructivas. Teniendo en cuenta que el principio debe ser el conocimiento y la publicidad, fijamos en el proyecto de ley un tope para la clasificación de la información, fijado en 25 años, que es lo que indica la legislación más moderna en términos comparados, para destruir el principio, muchas veces rector en la materia, de que la clasificación se torna indefinida. Esta elevación del rango normativo de las normas de clasificación de la documentación y las actividades de inteligencia constituye un reclamo histórico de organizaciones civiles y especializadas en la protección de derechos fundamentales. Y además se enmarca en una política de acceso a la información ya encarada por este gobierno y este Poder Ejecutivo Nacional con anterioridad.